Bienvenidos y bendiciones. Mi nombre es Alejandro Mayor y voy a leer para ti las cartas españolas. Para aquellas personas que aún no me conocen, te invito a que te suscribas y que forme parte de este canal. También saludo a todos mis seguidores y le doy las gracias por existir y ser parte de este canal. Que Dios les bendiga. Vamos a ver qué sale en tu lectura. ¡Vicis! Te sale el poder de la unión. Si ha habido una persona que se ha alejado, se va a acercar. Para otros, es porque una persona está arrepentida de haberse alejado o de no aceptar una propuesta. Una propuesta que pudo haber sido muy conveniente. También puedo visualizar de que te estás protegiendo. Estás protegiendo tu casa y tu economía. Ya que hay otras personas que están tratando de abastecerse económicamente. De oportunidades. Dicen las cartas que tú estás tratando de ser positivo o positiva. Pero a la misma vez cuidando estos factores. Quiere decir que muy probable vas a compartir con personas que al final no van a lograr obtener nada de ti. Cuando ya tú has descubierto lo que quiere esta persona. Que es obtener algo de ti. El número 12 de oro y el número 5 de oro. Ahora identifica que muy pronto vas a poder organizar toda tu situación. Que tiene que ver con finanzas, con contabilidades. También se puede percibir que llegas a descubrir que una persona está mintiéndote. El número 7 de espada, el número 12 de copa y ese 6 de oro. Identifica que van a haber arreglos. Algo que se ha dañado, algo que se puede dañar. Yo veo que tú vas a darle mérito para hacer esos arreglos. También veo a una persona que quiere hacer negocio contigo. O quiere ofrecer algo que te conviene a ti. Pero esa persona está insegura. Y piensa que va a tener pérdida si lo hace. Sin embargo hay un problema de comunicación. Y te sale la carta de victoria. Así que se recomienda que tú mejores la comunicación con esa persona. Esto puede ser para aquellos que les gustan los negocios. O aquellas personas que tienen un proyecto en mente. Se ve mucha evolución. Veo mucha energía positiva. También dice la carta que empiezas a darle libertad y espacio a una persona. Una persona que tú aprecias bastante. La cual puede ser familia. La cual puede ser una persona allegada. Una amistad también lo puede ser. Aquí en esta otra carta que vemos en columna como el siete de espada, nueve de espada y ese nueve de basto. Identifica que hay algo que te ha herido, que te hace sentir cansado o cansada y que te hace sentir herido de alguna manera. Se puede ver que muy pronto llega a ti cambios para que te puedas estabilizar ya sea en tu casa, en tu trabajo, ya sea por un vehículo. Y también esa persona que es bronceada de color en la piel o color india. Algunas personas conocen este color como moreno claro. Esta persona se ve celebrando algo contigo, favoreciéndote y evolucionando la buena suerte. Dicen las cartas que hay una persona que no tiene credibilidad de ti, que tú dijiste algo y no te cree. Puede ser que tú le comentaste algo que te pasó o le ofreciste algo a esa persona. Y la persona tiene el problema de credibilidad. Ahí se ve el ocho de espada, el diez de oro y el número cuatro de basto. El cual identifica que muy pronto y por lo menos vamos a decir aquí cuatro días, cuatro semanas, cuatro meses, llegas a tener un logro. Dice que le van a llamar la atención a una persona que deseaba hacerte un mal o te hizo un mal. Y que a esa persona le van a llamar la atención. No especificando si es un jefe, si es un policía, si es un juez. No especificas realmente. Económicamente hablando, tienes que controlar tus gastos. Dice que han habido unos gastos, que estás tratando de pensar positivamente. Tú estás tratando de pensar que vas a tener recuperaciones en estos aspectos. El número dos, de oro, que se mira ahí en la carta, también habla de problemas a nivel de compromisos o de acuerdo con una persona. Esto puede influir para algunas personas que están comprometidas con alguien o tienen pareja y están teniendo problemas. Si es así, se recomienda que pongas clavo dulce con flores rosadas y flores blancas en una copa de agua. En esa copa de agua, tú pones la flora blanca, la flora rosada y clavo dulce. Le dicen clavos para cocinar. Y ponlo en cualquier parte. Puedes en tu cocina, en tu oficina, en tu cuarto, donde tú quieras. Dice que ha habido problemas para concretar algo en el trabajo o en el negocio para aquellos que son negociantes. Como que hay muy buenas ideas, muy buenos proyectos, pero que hay cosas que no se alinean. Que no se organizan como se tienen que organizar. Y se mira un número como el nueve de oro, ocho de copa y siete de oro. Donde dice que muy pronto llega a recibir un respaldo. Un respaldo que te va a beneficiar muchísimo a nivel laboral. Vas a estar bien ocupado. Viene evolución para ti. Muy positiva. Aquellas personas que no están trabajando. Ha llegado el momento para mejorar la economía. O por lo menos de intentar obtener ese trabajo. Se mira que van a hacer, hay unas llamadas que tú has querido hacer. Hay algo que has querido organizar, que no se ha podido organizar como tú quieres. Y se mira que todo va a estar bien con esa llamada o esa diligencia que tú quieres hacer. También dice la carta que te andan diciendo cosas que son verdades, pero como un poquito distorsionadas. Como de repente le añaden cosas a esa información. Así que te recomiendo que siempre averigües muy bien que lo que sea que te estén diciendo, así sea. Porque para que no vayan a ver equivocaciones. ¿Alguno de ustedes está teniendo problemas para entenderse como una persona en el amor? La persona se siente muy atraída contigo, te quiere mucho, pero sale un tres de espada en el mismo medio. Quiere decir que uno de los dos tiene un problema espiritual, un obstáculo que no permite un desarrollo más fuerte. Te invito a que te consulte conmigo, que vaya a mi página web alejandromayor.com Y que haga una reservación para que hablemos acerca de esto. Alejandromayor.com También dice que a veces estás un poco confundido o confundida con una amistad tuya, ya sea una amiga o un amigo, que te hace confundir. Tú no sabes cuáles son las intenciones, qué quiere la persona, hacia dónde va esa amistad. Yo veo que en realidad la persona tiene buena intención. Pero dice la carta que está buscando algo en su vida que le hace estar ocupada, le hace estar ausente. También dice la carta que ha habido varias personas que han tomado la decisión de alejarse sin razón alguna. Te recomiendo que te des un baño de flor amarilla con clavo dulce y eucalipto para que eso te dé fuerza. También se puede visualizar a esa persona queriendo pedirte perdón, una persona de tu pasado, ya sea amistad o expareja. Y esa persona quiere pedirte perdón o quiere ganarse esa comprensión de que tú le perdones. Porque esa persona no tiene paz. En un promedio de 7 meses, aproximadamente, vas a notar que tus estabilidades se fortalecen bastante a nivel material. Número para la suerte, el 21 o el 12. Gracias por haberme acompañado en esta lectura. Para mí ha sido un verdadero honor que te hayas quedado hasta el final de este video. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta y dejarme un comentario. Me encantaría saber qué opinas, me encantaría conocerte, me gustaría leer sus opiniones. De verdad que sí. Recuerda mi página web es alejandromayor.com Por si desean reservar una consulta, unas velas de las que yo aprendo o quieren escribirme, ahí están todas las informaciones. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga muchísimas veces. Gracias de todo corazón.